Desde España, Chile al Mundo, Cultura Hola, buenas tardes para todos televisión, nuestro programa Desde España, Chile al Mundo Descubrimos entre muchos chilenos que vemos aquí, un español casado con una chilena Casado dos veces, en Chile y en España ¿Cuál es el sentimiento que tienes tú en este momento donde estamos tantos chilenos compartiendo tantos sentimientos? Claro, yo ahora estoy con mi familia, ahora tengo dos familias, España y Chile ¿Tienes el corazón dividido o no? No, dividido no, unido ¿Cuál es el sentimiento que te embarga en este momento tan bonito, tanto sentimiento que estamos viviendo aquí? A mí estas fiestas me llenan, me llenan de emoción, me llenan de alegría, el alma Y me dan como impulso para estar otro año más aquí Te vemos con una camiseta chilena, eso significa que tienes Chile en el corazón, ¿verdad? En el corazón y en el alma y en la piel, aquí, aquí está, sale por los foros ¿Y cómo vives las fiestas entonces? ¿Cómo las vivo? Sí Bien ¿Te gustan los chilenos como disfrutan de las fiestas, no? Sí ¿Te gustan las empanadas y todo eso? ¿Te gustan las comidas chilenas? Sí ¿Aquí comes más comida española, claro? Sí, hombre, sí A los tíos, a los primos, mándales un besito, tiran un besito a la cámara Venga ahí ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.